Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedio y mi nombre es Macarena. Acá tengo un relajo con Murci aquí en la mesa ya. Este va a ingresar el tercer o cuarto video que grabo y Murci ya está aquí durmiendo y no me da espacio. Va campana. Murci, te podés mover. Murci, hey Murci. Nada, no reacciona. O sea, miren ahí, no reacciona. Yo bajé la cámara porque generalmente la tengo de esta manera. Es como que la cuestión ya no queda. Bueno, ahí va a quedar. Si ustedes pueden ver algo, voy a poner entre las piernas, las patitas de Murci. Tu primera energía para el día de hoy es la confianza. Sea lo que sea que estás pensando hacer, hazlo. Tírate con confianza, la vas a tener porque es, vamos a ver de qué se trata, pero sea lo que sea, tu energía de hoy va a ser un ser divino confiado y confiada en lo que quiere, en cualquier área de tu vida. Ya vamos a ver qué es, a dónde va esa confianza. Clarificame. Clarificame acá. Hacia dónde va esa confianza. Aquí tenemos. La confianza en un nuevo comienzo, en un renacer, ¿sí? Sales del pozo, ruges como un león y te transformas en algo nuevo, lleno de felicidad y alegría. Tú tienes confianza que vas a salir de una situación dolorosa y lo vas a hacer, ¿sí? Porque confías. Cuando una persona tiene confianza en sí misma, tiene, digamos, que casi la batalla ganada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto físicamente como espiritualmente, todo va a confabular a tu favor. Y si la tienes, mira lo que tienes, la energía que tienes en el presente, la energía del loco, es una energía que rápidamente, no, Murci, rápidamente vas a tomar el riesgo, ¿sí? Haga de la confianza, el loco, el loco es una energía que no le tiene miedo a nada, es una energía que lo que dice es, bárbaro, sea lo que sea, yo aquí me enfrento, sea lo que sea, yo me voy a enfrentar, porque estoy harta y estoy recansado, cansada de postergar algo en mi vida. Bueno, Murci, decidite, baja. Dale, Murci. Muy bien. Ahora que el Murci se retiró, por un ratito, porque ya después viene, los pelos del Murci, disculpenme, seres divinos, pero ahí están los pelos del Murci, por más que limpio cada rato, continúa ahí porque se ve que está perdiendo pelo, no sé. Bueno, como venía diciendo, tú vas a tomar un riesgo, ¿por qué? Porque esa cantidad de tiempo que tú pierdes postergando algo en algún área de tu vida, viene el cambio, ¿sí? Aquí dice, cambio, cambio, confianza, renacer, el loco, o sea, rápidamente tú dejas o haces algo que venías postergando. Puede ser cualquier cosa en cualquier área de tu vida. Vamos a utilizar este tarot, este tarot, no, este oráculo, para ver qué es lo que tú vienes postergando. Oh, por Dios. Vienes postergando el descontento, es como que el descontento que tú tienes en tu vida, el descontento, la musa, la inspiración, hay falta, o sea, eso es lo que te está postergando, ese descontento con la vida, que es este 10 de espada, chicos, ¿sí? Tú estás confiado, confiada, pero hay un descontento interno que no te permite avanzar. El cuerpo físico, el cuerpo físico habla de, este habla de las emociones, el cuerpo físico habla de, quizá, en este contexto, Gaia, me dice, la tierra, los pentáculos, aquello que está creciendo, algo que se gesta en las emociones, que es el descontento, se traslada al cuerpo físico y es donde tú postergas ese gran necesidad de aventura, de recomenzar algo nuevo. Ahora, literalmente te digo que el cambio llega. Puede ser que tarda un poquito porque es la última carta, ¿sí? Y viene de una larga postergación y viene de un 10 de copas, un 10 de espadas, ¿sí? Pero tú, confiada, confiado estás, no creo que tengas dificultad, voy a preguntar el cambio directamente. No, primero voy a preguntar el loco, clarifícame el loco, por favor, la energía del loco, ¿hacia dónde va mi ser divino en el día de hoy? Voy a comenzar a decir en el día de hoy, ¿qué les parece? No sé, porque ya que estamos grabando todos los días, el loco para la energía de hoy, clarifícame, es una energía de avance, ¿sí? Que es como que avanza si te da un poquito de miedo en este caso, ¿sí? Caballero de espadas y nuevamente un paje de palos. Quiero que observes esta imagen, es una imagen que lleva poco, observa para atrás, mira hacia atrás, se despide de su gatito y inicia un nuevo camino. Hay un descontento en el pasado, hay un nuevo comienzo en el presente y hay un caballero de espadas. Aquí hay una persona que te interesa, una persona muy inteligente, que te gusta mucho, o pues a tu conexión, vamos a preguntar. Sí, señores, sí, señores, aquí tenemos un site de copas, es una persona quizá del pasado, que te interesa mucho, es una persona súper inteligente, racional, y se va a comunicar contigo, quizá por redes sociales, porque los, quizá por redes sociales hay una conexión que tienes, y tú quieres comenzar con esa persona, porque tienes un descontento en la separación. Hay una separación, acá hay un descontento, una separación con alguien del pasado, que tú quieres avanzar, quieres renacer, quieres recomenzar. Y es una situación que se posterga. Vamos a preguntar por qué se posterga, tanto este reencuentro, alguien, ustedes, aquí me atrabé, yo me quedé, me quedé. Hay un amor acá por redes sociales, muy, muy clarito, por redes sociales, hay un amor por redes sociales, que va a pasar del descontento, va a pasar al cuerpo físico, se van a reencontrar cara a cara, esa se va a dar. ¿Qué es lo que posterga esa relación? Vamos a hablar de amor hoy. ¿Qué es lo que posterga ese encuentro? Ay, mira cómo estás de triste, mira ahí, triste porque ese amor no se reencuentra, esta persona le da como lástima de verte tan triste, porque hay una situación amorosa que se posterga, ese contacto físico, cuerpo a cuerpo. Clarifícame el cambio. A mí me gusta porque la Rueda de la Fortuna habla de destino, la Rueda de la Fortuna habla de éxitos en esa relación, así que vamos a ver hacia dónde va ese cambio. Interesante. Mira esta imagen, es una persona que tira una monedita hacia arriba, porque no sabe si regresa para atrás o sigue el camino, si tiene un plan de viaje, un plan de vida, un proyecto nuevo, un cambio total, pero por momentos dudas. Y sí, dudas un poquito sobre qué hacer con eso. Vamos a preguntar por qué dudas, por qué dudas, mi ser divino, por qué dudas. Número 33, chicos, sea lo que sea, en el área que sea, si no es en el amor, es en algo que tú estás dudando y que quieres hacer una transformación, un recomienzo, no dudes, porque la llave habla del éxito, ¿sí? Esto va a ser un recomienzo en tu vida, como dice, un cambio exitoso para ti. Y la llave, la llave es el símbolo del éxito. Así que avanza, avanza porque está el universo, está a favor de ese reencuentro, a favor de que termines con ese descontento. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Porque tú estás emanando una energía de confianza, estás emanando una energía de lucha, o de amor, de mucha energía bonita. Y cuando tú entieres en esa energía, el cambio viene. Todo aquello que está postergado, triste, y que no se reencuentran, aquí hay un avance con éxito. Ahora vamos a pedir un consejo de Los Ángeles. Voy a retirar siempre la carta de arriba, porque es un oráculo muy grueso, entonces es imposible que salte. Vamos a ver. El ángel de la armonía. Ahora no es momento de criticar o de discutir, sino de buscar a toda costa la paz y la armonía. Que es el descontento que tienes. Entonces te dice, no es momento de criticar o de discutir, sino de buscar a toda costa la paz y la armonía. Si has de ceder, cede. Si has de discutir, dialoga. Wow. Yo creo que te había dicho que va a haber diálogos, puede ser por redes sociales, te dije, porque tengo el 10 de espada, digo. El 10 de espada habla de comunicación, habla de un llamado a teléfono, también habla de discusión. ¿Por qué no? Porque las cartas están como en ese contexto. Y el ángel te dice, tranquilo, tranquila. El ángel de la armonía. No es momento para ponerse a pelear. No es momento de ponerse a discutir. No es momento de ponerse a criticar la situación. Es momento de ceder, si quieres ceder. Y si has de discutir, dialoga. Namasté.